Gracias a Carolina, a Yerian, a los muchachos que están aquí, que nos permiten llegar hasta sus hogares. Miren, en el año 1987 yo salí de la Fiscalía por renuncia, Fiscalía de San Francisco de Macorí, después de haber pasado casi dos años ahí, aprendí muchísimo en esos dos años. Y como siempre he tenido inquietudes por la comunicación, comencé un programa en una emisora que era del difunto, mi querido amigo difunto Pedrito Fernández, una emisora que se llamaba Radio San Francisco. Estaba en los saltos de Ibi Radio, donde hoy funciona el departamento de prensa de Ibi, que dirige Antonio María. Y ahí comenzamos un programa con Gilberto Rondón Amparo. ¡Wow! ¡Cuántos años! De Gilberto Rondón, que era abogado y periodista. Comenzamos un programa y yo le hacía una sección llamada El Crimen No Paga. Escribía y eso me motivó al periodismo, me motivó a la escritura, me motivó a los medios de comunicación. En 1985, dos años antes de yo haber sido fiscal y renunciar de la fiscalía, Adriano Cruz, martes que venía del Estrecho, Puerto Plata, en la zona de Luperón en Puerto Plata, llega a San Francisco de Macorís a trabajar como técnico de educación y decide con el Tágara, Bienvenidos Santos, el Tágara, que en paz descanse, y Dionisio Núñez Mendoza, crear un proyecto de periódico. Un proyecto de periódico que para todo el que tenía conocimiento de lo que había sido la historia en ese orden de la ciudad de San Francisco de Macorís sabía que estaba condenado al fracaso en dos o tres años, porque ningún periódico en San Francisco de Macorís había durado más de dos o tres años vigente. De hecho, aquí hubo proyectos que nacieron como un periódico que hacía Ricardo Rojas Espejo, que nacieron y en cosa de tres, cuatro, cinco, seis meses ya no volvieron a publicar más. Y mire que estoy hablando de Ricardo, que es un periodista, era un periodista depurado, una pluma, una pluma excelente, excelentísima pluma. Pero lamentablemente los proyectos de periódico aquí se caían. Para esa fecha, dentro de mi interés por la comunicación, me acerco al Jaya porque había trabajado, había hecho unos cursos con un profesor argentino, Héctor Capelletti, que por cierto se consiguió una morena surtida tipo paletera del conde. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? No. Una mujer exuberante, hermosona, ¿verdad? Se consiguió una morena dominicana y se aplatanó en la república. Todavía vive aquí y es mi gran amigo, mi gran hermano Héctor Capelletti. Capelletti fue mi profesor de fotografía y nosotros, bueno, usábamos cámaras manuales, nada de esto digital y ahora y nada de esas cosas. Y el caballo, como siempre me ha dicho Adriano Cruz, me invita para que yo me encargue. Miren ahí, señores, miren esa imagen. Ahí está Adriano Cruz, está Luis Fabio Górez, está Dionisio Núñez con José Francisco Peña Gómez en una entrevista. Fíjense la grabadora que tiene Dionisio en la mano. Están grabando esa entrevista. Dionisio y Adriano fueron socios en la fundación del Jaya hace 35 años. Y un día como hoy, 20 de noviembre de 1985, funda Adriano Dionisio y el Tagra, el Jaya, el periódico El Jaya. Y ahí está Adriano al día de hoy. Ocurrió que en ese momento Adriano me invita para que le haga un par de fotografías para el periódico. Yo tenía un laboratorio fotográfico en mi casa, en el cuarto de servicio de mi casa. Y yo hacía fotos y allá iban todos los muchachos. Yo iba Taberita, iba el mismo loco Ricardo, iba Adriano para que le hiciera fotografías. Hasta que me dice, pero encárgate del departamento fotográfico del Jaya. Y enséñame a dos o tres personas a trabajar para que cuando tú no estés. Y eso hicimos. Y ahí me agregué al Jaya. En ese momento, nosotros creamos una, oye esto, que esto es jocoso y es histórico. Nosotros hicimos, al lado de la cocina de Adriano, un laboratorio de fotografía, el cuarto oscuro, para trabajar la fotografía. Y yo recuerdo que a una de las que entrené fue a la esposa de Adriano. Y ella decía, a veces, espérate, tengo que abrir la puerta porque las bichuelas me están quemando. Las bichuelas me están quemando. Entonces, imagínate tú, yo tenía que parar el proceso porque un chin de luz que entrara al cuarto oscuro daña la fotografía manual. Y entonces, bueno, pero así se creó el Jaya con esas precariedades y con esos apoyos de mucha gente. Y yo en ese momento, les soy sincero, yo no creía que yo pudiera estar 35 años después hablando del Jaya como realidad. Quizá como proyecto pasado, pero como realidad, imposible. Y eso se le debe, como le escribió una vez a Adriano, a la tozudez de Adriano Cruz. Si Adriano Cruz no hubiese sido un hombre tozudo, un hombre decidido, un hombre dedicado a un proyecto, un hombre con una concepción mental definitiva sobre un aspecto, sobre un tema, el Jaya fuera historia. Hay que indudablemente reconocer, es el periódico regional más viejo en circulación que tiene el país. No Macorís, no Macorís, el país. Todos los proyectos de periódicos regionales, porque mira, es difícil echar hacia adelante un proyecto de periódico. Sobre todo con un comercio local que tú vas y te dices, yo te voy a dar un anuncito para ayudarte. O sea, la concepción de la publicidad es una ayuda, no es un beneficio de yo publicitar mi servicio o mi negocio, sino es una ayuda. Y entonces la ayuda yo te la doy cuando pueda o cuando me salga de aquello, ¿no? Así es. No porque vea que es necesario para mi negocio. Entonces, indudablemente que Adriano Cruz es el caballo, Adriano Cruz es un caballo de verdad. Yo quiero en este momento felicitar de manera muy efusiva, muy emocionada, muy emotiva a mi hermano Adriano Cruz Marte, director, fundador del periódico El Jaya, que desde el principio fue el director, el fundador, el director, el canillista, el cobrador. Pero, oye, de todo, de todo, él personalmente te lleva los periódicos, lo lleva aquí, lo lleva ahí y todavía lo sigue haciendo. Porque ha tenido la dicha, ha tenido la dicha de que tiene un hijo que es Víctor Adrián, Víctor Adrián, Víctor Adrián Cruz, que ha seguido el proyecto y eso es muy bueno porque eso implica que el Jaya se perpetuará más allá de la vida de Adriano Cruz, más allá de la existencia de Adriano Cruz. Caballo, un abrazo como siempre. Tú sabes que yo soy un comprometido con el Jaya. Yo sigo siendo parte del Jaya hasta que baje al cadarzo el día que sea. Yo seré siempre un miembro de ese equipo, aunque no esté trabajando en él. Te felicito por estos 35 años y felicito a San Francisco de Macorís, que tiene una de las publicaciones locales más exitosas de la República Dominicana. Así es. Felicidades al periódico El Jaya.